¿Cuáles son sus impresiones, gobernador, en estas primeras 100 páginas de su libro, del libro del gobierno de Murado? Tenemos que seguir trabajando todos los días para lograr los objetivos, pero estoy muy entusiasmado porque a 100 días hemos podido lograr los objetivos que nos planteamos desde un inicio, que era arrancar y poner en movimiento al Estado de Oaxaca en los proyectos más importantes, como son las autopistas, el centro de convenciones, la parte de la salud que empezara a estabilizarse y pudiera tener un rumbo, la parte educativa de los servicios públicos, la parte de la seguridad. Entonces, y por supuesto una demanda muy sentida de la sociedad, el tema de un gobierno eficaz que incorpore claramente las mejores prácticas anticorrupción. Entonces, me siento entusiasmado. El día de hoy fue un ejercicio cívico para informar a la sociedad de lo que hemos venido haciendo. Durante el informe de los 100 días, el gobernador del Estado mencionó que los índices de desarrollo humano en el Estado de Oaxaca no se ubica en los últimos lugares, sobre todo en pobreza extrema. Y esto fue lo que nos dijo. 1.6 millones de oaxaqueos están en extrema pobreza, pero ya tenemos identificados 260 mil que atendiendo una de las seis carencias que mide Coneval, nos van a permitir que puedan salir de extrema pobreza y entren a pobreza moderada. Y esto es que tengan ya una capacidad para poder empoderarse y tener la posibilidad de salir de la pobreza. Y ese es el gran objetivo de mi gobierno, que en el 2018 la siguiente evaluación de Coneval nos permita tener avances significativos. Le preguntamos sobre su gabinete, secretarios que no están a la altura de las circunstancias y funcionarios que no funcionan. Y esto fue lo que nos respondió. Las evaluaciones se hacen contra los datos duros, como los indicadores de Coneval. Y es ahí en donde estaremos haciendo las evaluaciones. A 90 días lo que te puedo decir es que me siento satisfecho, me siento entusiasmado de la ruta que tiene mi gobierno y de que hoy estamos ocupados en darle los resultados a la ciudadanía oaxaqueña, que es lo que se merece y es lo que exige. Y para cerrar la entrevista, el gobernador del Estado envía el siguiente mensaje al pueblo de Oaxaca. Que estoy agradecido por la oportunidad que me dan de ser su gobernador y que no los voy a defraudar, que vamos a trabajar todos los días para que hacer de Oaxaca no hacerlo bueno, sino hacerlo el mejor. Y lo hacemos todos los días juntos. Somos un equipo y estoy muy entusiasmado, agradecido, un privilegio ser gobernador, pero de lo que se trata, como te lo dije, es de rendir cuentas, de dar resultados y en seis años vamos a cambiar Oaxaca para bien, vamos a tener el Oaxaca que nos esperamos, porque juntos construimos el cambio.